Seguramente ya habrán escuchado hablar de la conmemoración a los santos niños inocentes, ¿verdad que sí? Bueno, en la siguiente nota le contamos sobre una tradición en honor a ellos que se realiza en Antiguo Cuscatlán. Dicen que la fe mueve montañas y es por eso que cada 28 de diciembre se celebra en la parroquia de Antiguo Cuscatlán el Día de los Santos Niños Inocentes. Viene gente de todo el país, San Salvador, San Miguel, Santa Ana y con mucha devoción y mucha fe vienen a dejar a sus niños. Ellos son niños que cumplieron alguna promesa, algún milagro que le vinieron a pedir. ¿Aproximadamente cuántos niños son los que ustedes reciben acá? Este año tuvimos la bendición de 515 niños. Cientos de creyentes llegan a esta iglesia para agradecer por el milagro cumplido durante el año. Así lo hace este joven desde hace ocho años. Venimos por milagro recibido y por favor de cada año que cumplí. Este año por un favor de mi hermano que se lo doy licenciado y por mi salud y trabajo y por mi hermano en viaje a España. Y mira, me dicen que se vinieron desde un día antes, o sea el 27, pasaron aquí todo el día. Todo el día pasamos, nos fuimos hasta las 7 de la tarde de aquí. Estuvimos desde la 1 esperando para entrar a Santa Juana y de ahí venir a entregar la parroquia. ¿Tu mamá es la que te inculgó ser parte de esa tradición? Contame un poquito. Sí, mi mamá hace años y de ahí fue en la tele que lo miraba. Y dije, mi mamá un día iba a bailar a mi niño y cada vez se me cumplió de ser los milagros que le pido a la Santa Juana. ¿Y desde dónde vienen ustedes? De Sollapango. Es por este fervor católico que este joven es admirado por sus vecinas y amistades. Yo le vengo a pedir por mis dos nietecitos, Saray y Danielito, para que me los dé sabiduría y me ayude a que crezcan en fe. Así es que yo vengo con mi vecino, vengo hace 8 años, él es mi vecino y siempre venimos aquí y él hace ese gran sacrificio de traer, tres niños traer siempre. Yo siempre, uno sé traer, pero ahora he traído a mi nietecita también. Con imágenes de Santiago Moreira, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!